Viva, viva, tan bonita y corta vida Viva, viva, ver a mi madre de por vida Viva, viva, nuestra bendita María Viva, viva, tan bonita y corta vida Viva, viva, ver a mi madre de por vida Viva, viva, nuestra bendita María Sale el sol, yo me forjo otro Sabe Dios lo que aporto Conflictos no los noto Poco loco así me notan Los homies sacan gramos de mota Crico entre otras cosas Tú se abraza lo que le adoras Llené sus cantimploras Con mi flow irracional Llego a un punto poco parcial Nada que meditar Llené mis bongas para el sonido simplificar Llegué para quedarme Ey, yemas con bachas quemar Me pensaron que iban a tumbarme Ahora vean como todo arde No pensé que iba a inspirarme tanto Yo crecí con buenos y malos tratos Mi pasado se quedó en el anonimato El arte urbano conmigo tiene un pacto Tampoco trato Tampoco trato A las instrumentales trato Purificándome cuando canto De inmediato mi mente despista Ataque otro cuadro Andar alucinado Muy, muy viajado Muy, muy drogado Voy, voy colocado Voy, voy inspirado Andar alucinado Voy, voy viajado Muy, muy drogado Muy, muy drogado Voy, voy colocado Voy, voy inspirado 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 Son los juegos masoquistas Son los juegos masoquistas La sonrisa de esa chica Sé que algún día será solamente mía Muy arriba Encontré la alegría Pero poco a poco se terminó mi vida Y viva, viva Tan bonita y corta vida Viva, viva Ver a mi madre de por vida Viva, viva Nuestra bendita María Viva, viva Tan bonita y corta vida Viva, viva Ver a mi madre de por vida Viva, viva Viva, viva Nuestra bendita María Gia, niggis